Algo muy importante para ejecutar las tumbadoras es tener claro un concepto de la función, el rol que un conguero debe cumplir en una agrupación musical, llámese una orquesta, un cuarteto, etc. El concepto del afinque, del apriete, de la estabilidad, de la limpieza. Es decir, que la conga en ese momento, el conguero, cumple un rol de acompañante. A veces, menos es más. Aunque esto es un concepto relativo, porque hay congueros que tocan agresivamente, es decir, van repartiendo, algo aconsejable es tocar afincado, limpio, sencillo. Eso implica tener claro un concepto de la marcha, de la base, del apriete, del afinque. Porque generalmente uno va acompañando a la línea melódica, es decir, al cantante, la cantante. En ese momento, pues, se necesita como una marcha, una estabilidad. Porque a veces hay congueros que empiezan a repartir y eso se vuelve muy sucio, muy confuso. Lo digo con mucho respeto. Son conceptos. Pero lo ideal es que cuando estemos en un ensamble, en una agrupación, la función del conguero es tocar, de acuerdo con el género, pues, lo más afincado posible. Ese es un concepto moderno. No siempre se aplica porque hay músicas, digamos, que piden agresividad, o sea, mucha intensidad también. Y el concepto del director que dice, vamos a tocar repartiendo, metiendo mano. Por ejemplo, tocar afincado en una salsa sencilla cuando va al cantante, pues, uno generalmente va haciendo la marcha, ¿cierto? Esta es una marcha normal para una salsa estándar. Dos, uno. Vamos a... Aquí estoy tratando de acentuar la clave tres, dos. Pero, si yo toco genéricamente así, no pasa nada. Ahí no sé en qué clave va, si va en clave tres, dos o dos, tres. La clave la determina otro elemento aquí. Se ve en casos cuando hay congueros que van repartiendo, cuando el cantante, pues, va expresando la lírica, entonces, esto suena muy, muy sucio, muy desafinado, ¿no? Son conceptos. Generalmente, uno se abre en los mambos, ¿no? En las moñas. Cuando hay secciones melódicas de brass. De la tele kedono. De la tele. Da Eles. En las moñas. Esto suena muy bien. En las moñas. Que si hubiera dos mambos. De la tele. Formenta en esa musique. De la tele. hace muchas décadas atrás había un concepto de cómo abrirse es decir tocar la segunda tumbadora con relación a la dirección de la clave cierto entonces era así ese concepto cambió mucho en los años 70 y 80 es decir que ya uno no se abre en dirección 32 sino en clave 23 entonces se cambió el concepto de abrirse en la dirección 32 ahora uno se puede abrir en las dos claves 2-3 por ejemplo en dirección clave 23 por ejemplo hace muchos años por allá en la década de los años 60 70 había el concepto de abrirse en clave 3-2 por ejemplo los conceptos han venido cambiando porque la música latina lo que hoy llaman salsa o música afrocubana etcétera tuvo cambios mucha dinámica sobre todo en la ciudad de nueva york en puerto rico aquí en colombia venezuela en otros países de la cuenca del gran caribe en fin no 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 ¡Suscríbete! ¡Que viva la rumba! ¡Que viva la rumba! La la lelelelelelelelele Rumba, 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 rumba